Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente linda, mi gente bella, bacanísima, espectacular, bienvenidos a un videíto nuevo, a un vlog nuevo de las tierras con las tierras, turquish, turquish, turquinha, como la ves, como ves, ando con el trapo este en la cabeza, con el gorrito en la cabeza, porque ayer se me entró el arrebato, hoy estamos aquí al dominguito lindo, fin de semana, el arrebato de plancharme el pelo, como lo tengo más o menos corto, corto para mí, para ti no, entonces se me hizo más fácil, cuando lo tenía largo me echaba dos horas, dos horas y media, esta vez solamente fue una hora, aunque me cansé, chachis me ayudó en lo que es la parte de atrás, pero tú sabes que yo me hago esto y diez minutos después, la león en celo, mi amor, se me alborota, el pelo se me esponja de inmediato, mira tú, pero bueno, para hacer la diferencia, es que te digo que yo me alboroto, me arrebato por momento y hago lo que menos creo, ahora me lo voy a medio peinar, no me lo voy a tocar tanto, para que, mira, aquí se ve todavía como que un poquito engajaito, para que no se me siga alborotando, pero bueno, tú sabes que la tita es locaria.com, ¿qué tal? Los que me siguen por Instagram, obviamente que vieron el proceso, si tú no me sigues, deja seguirme mis amores, denise con doble s e barraza c de casa, y en Facebook, la tita en Turquía, y si no te has suscrito al canal, por favor, apóyanos suscribiéndote, y ayudándonos a compartir los videitos, imagínate, es pelero por todas partes, como ayer me lo planché y eso que aspiré, eso debe ser ahora que me quité lo que fue el gorro, ando practicando desde hace días lo que es la samba, porque ella se cree brasileña.com sobre todo, ¿verdad? Sino que a mí la samba me gusta. Entonces, ya me aprendí un paso que es como que me duele todo, todo, cariño todo, de aquí para acá, porque qué cosa va difícil, mi amor, que yo tengo algún swing el sabor para algunos bailes, pero para la samba, muchachos, eso me ha dado duro. Ando con el paso, ¿qué es y qué? Ya este me lo aprendí porque ya medio me lo sabía Que es Ese ya me lo sabía Pero el que no doy chicle Con palo, no doy ni al derecho Ni al revés me sale Es uno que es pa'lante y pa' atrás Pa'lante y pa' atrás, como que Yo no sé, algo como que Ese pa' ya no me sale, mi amor Estoy dándole, dándole Y no sale, pero cansa, termino Muerta Bueno, te aviso, te anuncio que Oye, renuncio a tus Negocios sucios, cariño Tenemos noticia, estrés Siéntete ahí que el cuento Es larguito el día de hoy Andamos en un momento de Tensión familiar ¿Qué tal? Por la tensión Que no se vayan a cortar los tite baby Esto fue lo que más o menos me pude hacer para que no se viera Tan esponjoso, ¿verdad? Bueno, tenía un rato Que no te grababa, la última vez fue cuando Regresamos de Ancara, no grabé más Porque la verdad es que el viaje cansa Al día siguiente no hice nada Al otro día tampoco hice nada Hasta hoy domingo que me doy Que te doy la caricueca aquí Bueno, hoy lo que fue en la mañanita Llaman a Chachi Tipo 6 de la mañana Y van a ser las 6 de la mañana Chachi siempre le manda un mensaje temprano Mandándole el servicio que tiene que hacer O sea, cuántas personas tiene que recoger En qué barrio y a qué hora A qué hora los tiene que dejar en el canal En la empresa Bueno, entonces después que le mandan el mensaje Chachi nunca lo lee Sino que espera que lo llamen Porque lo llaman después Para preguntar si había el mensaje Si lo recibió Cuando llamaron a Chachi Iban a ser como te digo Las 6 de la mañana Chachi dijo Sí, sí recibí el mensaje Fue a rectificar Para ver a quiénes le tocaban Y dónde Cuando vio Chachi Se dio cuenta que eso estaba Allá Donde se devuelve la brisa Donde el diablo es el trinche Lejos, mi amor Lejos Y eran personas que no le tocaban O sea, no era de su área A Chachi le toca esta área Donde nosotros vivimos Y los barrios cerca Aquí Pero uno que otra vez Le toca Por ejemplo El lado asiático O lados lejos Una que otra vez Pero esta donde le tocaba El Chachi ya sabe Que son zonas de personas Que tienen como privilegios Como así Por ejemplo Que el coordinador El coordinador de ellos Necesita un favor No, que necesito Que vayas a buscar a mi esposa A tal hora De la noche 9 de la noche 10 de la noche Y la traigas a la casa Entonces hay choferes Que se prestan para eso Y que van haciendo Van ganando puntos Privilegios Como se dice En la costa de Colombia Son lambones Cariño Lambones Y Chachi No se presta para eso Jamás y nunca Bueno Entonces Esas personas A veces Llegan al trabajo A las 11 de la mañana 10 de la mañana Y el servicio Que a ellos les toca De 8 a 11 O de 8 a 10 Que no van Los reparten Entre los más bobos Tú sabes Que el vivo Vive del bobo Cariño Es lo que se deja Meter en el de la boca Y como ya Chachi Sabe como es la jugada Chachi No se deja Cariño No vean el Chachi Ay Chachi Es mejor dicho Métese con Chachi Es un show Entonces Como ya Chachi Sabe como es la jugada De Chachi Dijo que Él me iba a hacer Ese servicio Porque ese no le correspondía Sino que le correspondía A Bulanito Zutánito Y a Perencejo Y entonces El que lo llamó El coordinador De los choferes No el coordinador Como el coordinador Del grupo Pues Entonces Le dije Que tienes que hacerlo Porque eso es obligación Tuya Que ellos están de descanso Entonces Chachi Le dijo Si ellos salen de descanso Hay otras personas Que los reemplazan Así que como cuando Yo salgo de reemplazo Hay personas Que se encargan De mi área Entonces ¿Por qué no mandas A esos que se encargan De esa área? Y obviamente Que esos que se encargan De esa área También son privilegiados ¿Verdad? Lambones cariño No, que te toca hacerlo Que te toca hacerlo Y Chachi decía A las 6 de la mañana Mis amores El alboroto Aquí cariño Yo me levanté Con el corazón Acelera Porque Chachi Es candela Él no es que Ay que va a pelear Así despacito Él hace su bulle Y su algarabía Yo me imagino Que los de arriba Escucharían todo Y pensarían Que a esa hora Yo estaba peleando Con el Chachi Porque Chachi Tiene un alboroto De Padre y Señor Nuestro Y Chachi Diciéndole Que yo no voy a hacer Ese servicio Que no sé qué Que pito Que flauta Llama El coordinador Que lo llamó Es el de la noche Le dijo Bueno, si no te da la gana Entonces deja la llave Y deja el trabajo Chachi Le dijo Deja el trabajo Y que no hay más trabajo Algo así Le dijo Chachi Colgó el teléfono Chachi Mis amores Vamos a ver Que estas personas Privilegiadas Ganan el doble De Chachi Y trabajan Menos horas Que Chachi Chachi trabajan Más horas Y ganan menos Que ellos Entonces Usted sabe Que en todos los trabajos Se da esto Yo estoy segura Porque a mí también Me pasó Bueno, entonces A esa hora Desde las 6 de la mañana Cariño Sin pegar el ojo Tanto Chachi Como yo Yo El corazón acelerado Ay, no De la coroto Que tenía Chachi Chachi De la rabia Ni siquiera Porque se preocupa Porque va a dejar el trabajo Porque dejó el trabajo No se preocupa por eso Porque Chachi Conoce muchas personas Mis amores Incluso hay un amigo De Chachi Que está en buena Condición económica Tiene aquí Edificios Tiene taxis Tiene muchos negocios Mis amores Y es amigo Chachi De la infancia Viva aquí Tiene rato Diciendo a Chachi Que le manejo Un carro Un taxi Durante el día A su disposición Las horas que le corresponde Después me quiera Ahí que no sé qué Porque sabe que Chachi Es cuidadoso No es que Va a coger el carro Nuevamente por el hueco Se va a meter por aquí Va a salir el carro No, que va a mantener El carro limpio Pero Chachi No acepta Porque en este trabajo Le va Gana mejor Que si Si va a dejar el taxi ¿Verdad? Aunque tendría más descanso Pero bueno Llamó al coordinador No con el coordinador De la empresa Porque ese es aparte Dice Chachi Que si sale del trabajo Va a ir directamente Al coordinador de la empresa Al patrón A explicarle Todo, todo, todo Lo que se maneja Ahí dentro Vamos a ver Vamos a ver Chachi me dijo Que va a ver Cómo se va Cómo va a hacer En estos días Si le vuelven A mandar un servicio Así Lejos O que no le corresponde Va a dejar el trabajo Entonces estamos En momentos De tensión familiar Tensión laboral Discusiones Peleas Cariño Ay no mis amores Yo la verdad Es que no me preocupo Porque Chachi puede conseguir trabajo Enseguida Enseguida Chachi no es que Ah me voy a tener la casa Que la tita Me mantenga Con los millonarias Que gana Los millones que gana De YouTube No mi amor Chachi no es así Chachi le gusta Mantenerse activo Por ejemplo A veces Ahora se le hace difícil Por el curso Que está haciendo Pero antes que no hace el curso Él se iba en la noche A manejarle El taxi del amigo No todos los días Sino de vez en cuando Y así se ganaba Algo extra Porque Chachi es activo Mis amores No es de quedarse Quieto para nada Le gusta bastante trabajar Música Música Yo sé mi amor Que esta es pura harina Pero que puedo hacer A veces El antojo Es más grande Que yo Por más que me quiera Mantener Disque fitness En mi cabeza No puedo No puedo Porque hay que darle También a los antojitos Verdad Ay que rico Esto Esto tampoco es que Me lo haga todos los días Porque obviamente Si es bastante Harina Mis amores Este es harina pan Miren Y para completar Le eché un poco Todo de mantequilla Para que sea más Fitness Mi amor Para la tarde No sé que voy a hacer Todavía No tengo absolutamente Nada en la nevera Porque tenemos que Hacer la compra Ya será No sé Ahora que Chachi Descanse ¿Cuándo es? El miércoles O el jueves Por ahí Pero de pronto Vayamos hoy A la tiendecita De aquí del barrio Porque para el tiempo De Ramazán Ramadán En la mayoría De las empresas No todas Pues a los trabajadores Le dan Aparte Ustedes en que Chachi mensual Le dan una tarjeta Para hacer la compra Pero aparte De esta tarjeta Por el Ramadán Le dan otro bono Más pequeño Obviamente Y este Se lo dieron En la tiendecita A 101 Pero como no es tan grande Entonces vamos a comprar Una que otra cosa Obviamente La leche Que no le puede faltar A la vaca lechera De la titirre Mis amores Entonces vamos a ver Si compro algo Para preparar Ya en lo que es La cena de la tarde Lo que fue El día Antes de ayer Hice un arroz De pollo Mis amores Pero eso me quedó De re chupete Espectacular Con la ayuda De mi hermana Los que no la siguen Si la quieren apoyar Pues si quieres apoyarla Se llama el canal La Neni Vlogs Neni hace una receta Mis amores Yo le digo Neni Tú vas a que vayas A trabajar en un restaurante En alguna cocina Porque Si nada más fue explicándome Y me quedó espectacular Ya yo lo había hecho sola Pero ese arroz Me quedó Nada más se le veía La cara de arroz de pollo Pero no tenía Ni sabor Ni sazón Pero este me quedó riquísimo Que hasta el chacha Le encantó Así que si la quieren apoyar Por allá Ella los espera Se llama La Neni Vlogs Comparte todo Lo que es la de la casa A papi En el patio Sembrando A mami A los pelados Mis sobrinos Lo que ella puede mostrarle Les muestra Pero bueno Ahora sí Provechito cariño La embarrotamos De mantequilla Y Mira Uno para ti Y uno para mí Yo los hago de azúcar Pero por lo general Son de sal Obvio 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 Que no me podía perder La oportunidad De salir A explorar A caminar A estirar las cuadurras A que me diera La vitamina D Aprovechando Que el clima Es espectacular Cariño Porque andamos En tiempos de lluvia Y ha estado Lleviendo varios días Bueno Me fui a hacer Proceso de investigación Aquí cerquita Estoy en Michantacé A un hotel Que me toca ir La próxima semana Esta no Si no La próxima Entonces me dijo Chachi Que el hotel Estaba súper fácil Súper cerca Donde me dejaba el bus Pero tú sabes Que yo no confío En el chacha Yo no le creo Porque él me dice El hotel está ahí Y son como Tres calles Cuatro calles Arriba o abajo Por eso Prefiero ir Yo hacer Mi investigación Verificar Dónde está el hotel Y así no pierdo tiempo Como está cerca Del metro bus Dije Voy a montarme En el metro Y me voy a caminar Por ahí Para donde Para donde Y me vine Para acá Para Michantacé La cosa es que A mí casi los domingos No es que me guste salir Porque siento que está más lleno Siento como que el ambiente Más pesado Pero no Está bien Está bien Solamente un ratito Caminar por aquí Y después Sí para la casita Tenían ratito Un ratito Que no venía por aquí Que es espectacular Siempre me encanta Michantacé El ambiente Es completamente diferente Tú sabes que Michantacé Yo te he dicho Que es uno de los barrios Se considera pues Prestigiosos De gama alta Alto estratos De aquí De Estambul Hablé con Chachi Para ver Qué había pasado Porque no fue a la casa Ya van a ser A las dos y media De la tarde No fue a almorzar Me dijo que Se dio obviamente Discutió pues Con el coordinador Pero que dio La cosa normal Que si todavía sigue En la misma posición Que si le sigue Mandando servicios Que no son de él Que son de otras personas Igual va a dejar el trabajo Vamos a ver Qué pasa en estos días Mientras tanto Vamos a despejarnos Y a disfrutar Un rato De la linda y hermosa Estambul Michantacé Como siempre Buen ambiente Cariño Esta es como la calle principal Y todo el mundo Y el mundo Viene a echarse la patoneta La caminata Por aquí Hay mucha boutique Mire Esta es una de las tiendas Favoritas mías Mudo Vende ropa de calidad Bueno Vende ropa bonita pues Y no Barata Barata no Esta también Vende ropa como Más clásica Más elegante Que no es mi estilo Pero si vende ropa bonita Está en rojo Quería atravesar Para mostrarles Un poquito ¿Será que me dejan grabar? Yo sí creo Espérate ahí Enseguida Cambio el semáforo No dura Absolutamente nada Aquí en Nisantazí Se hace un tráfico Muchachos Bárbaro Vamos a ver Que hay por aquí A chismosear El Yair Guille Creo que esta es marca turca Pero vende súper calidad Súper súper calidad Me imagino Que así tendrán que ser también Los precios ¿Verdad? Calidosos Caribeñosos Vamos a ver Que están los míos Árabes No sabes Por todos lados Árabes Y muchos de los árabes Vienen a estas tiendas Ahí está Para que tú también Los chismose Ay qué bonito Mira Quítate Esto es de mujer ¿Verdad? Sí, sí, sí Qué lindo Espectaculares ¿Verdad? Uy Cuatro mil ochocientas liras Qué bonito Ya ves Ay mira tú Está tan bien No te digo que aquí Venden cosas súper bonitas Nunca había entrado A esta tienda Porque yo sé que es costosa Yo creo que voy Hacia allá dentro Tres mil ochocientas liras Ahí les iré poniendo La conversión Esto sí Yo no soy nada De esto De accesorios Collares Ya tengo los que Tengo Porque Chachi Ustedes saben Que me lo ha regalado Cuando nos casamos O cuando he cumplido Años así Pero la verdad Es que yo Usa esto Cosas accesorios No Para la gente Que le guste Que se viste elegante Que vaya a sitios Que vaya a sitios Que ameriten Colocarse Mira este Qué bonito Colocarse Este tipo De cositas Verdad Que imagínate Yo en el barrio Caminando Con el tremendo Coyal Este sí es Más o menos Mi estilito Miren Qué bonita A mí me gustan Así como que Las que son así Curiositas De aquí Así sencillitas Pero no sé Si me hace bonita Esta está Supuestamente En promoción En 500 liras Sí está bien Está bien el precio Sí esos son los precios Que se están manejando Últimamente En el mercado Este material Así Este satén No sé cómo se llama Este que brilla Así no me gusta Casi porque yo Sudo mucho de aquí Tú sabes que Yo uso mis desodorantes Especiales Porque yo sudo Muchos de ahí En verano pues Por eso es que Esta tela así No me gusta Aquí Como se pueden dar Cuentas amigables Con los animales Las tiendas Qué bonita Esta No la quiero abrir Porque Después otra vez Me toca arreglar La manga larga Está bonita ¿Verdad? El color Diferente También venden Decoración para la casa Mire qué bonito Este jueguito de tres Pero tengo pensado Algo así Para la mesa La grande Suficiente La verdad Es que sí me sorprendí Vende ropa súper bonita Bastante bonita Mire, mire el carro Mire el carro Ay allá va otro Tú puedes creer Le pusieron dos ojos Arriba Aquí se ve de todo Cariño Sigamos Aquí la gente Cómo se viste Claro que En el barrio La calle La calle Balat Que es parecida a esta Pero más amplia Ahí sí se nota más El lujo En la gente Pues Se nota más Esta que es mudo Ay mudo Sí me encanta Aquí sí he comprado Pero en esta no Si no hay Mira esta blusita Más o menos Puede ser mi estilo No No he comprado aquí En esta Sino en otra En la de los centros comerciales Vende bonita Ropa bonita Más económica Que la Yard Gigi Pero también de calidad He tirado el ojote Así Pero bien abierto Bien abierto Para ver si veo a alguien Reconocido así De alguna novela Porque por aquí Siempre hay Siempre Siempre hay Pero es que yo tampoco Conozco a Rey Mundial Todo el mundo Solamente vi un comediante Que sí veo a veces El programa donde actúa Y ya Y una gente Vestida más extraña Cariño Ay qué es esto Guise Guise Bueno también se ve Que vende ropa bonita Había un hombre Que llevaba una camisa negra Con una chaqueta gruesa Como de De cuero Me imagino De piel De piel es la cosa Y todo el pecho afuera Mira Este tiene una cámara Estará grabando Quién sabe qué Aquí toda esta callecita Ya es donde están Las boutiques Más caras Mira Como por ejemplo Prada Ya ves Louis Vuitton Y todas esas cosas Están ya por aquí En esta callecita Yo solamente este café Lo recuerdo una vez Que me vi una película De comedia romántica Turca Que salió este café Es todo lleno 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 Pero hay bastantes Árabes Y ruso Por eso Si vi de diferente En Ankara Por ejemplo Que tanto árabe No había Aquí sí Aquí barco Barco es carísimo Muchachos Carísimo Unas velas Una vez estaba viendo Chismoseando Y una sola vela Costaba 400 dólares Una sola vela Ahí en esa tienda Aquí en esta Baco Se llama Venden Chanel Está cerrada Por ser domingo Me imagino Veamos Veamos Cariño Por aquí Que alcanzamos A comprar Con él Con el Bono Que le dieron Al chacha No hay Desocupado De los que Tienen Rueditas Hay Es de este No sé Si el chacha Habrá encontrado De los De rueditas Porque vamos A comprar Cosas Que Listo El pollo Cariño Para esto Fue lo Que nos Alcanzó Ahora Apagar Chachis Hola Bueno Mis amores Ya vamos A cenar Se nos hicieron Las 8 De la noche Cariño Tengo el Hambra Alborotá Y chachini Miserica Nos vemos Para una próxima Chachicale Bye Bye Chau Chau